Soy Rubi Rangel, mamá, esposa y ama de casa. Es una ciudadana como tú que quiere un mejor rumbo. Es profesora de la Facultad de Contaduría de la Universidad Michoacana y por primera vez participa en un cargo de elección popular. Toda mi vida he estudiado en escuelas públicas, desde preescolar hasta la maestría. Y mi corazón es Nicolaita. Es tiempo de cambiar y para cambiar debemos participar. Por eso, ¡dale la vuelta! Rubi Rangel, candidata a diputada federal por el Distrito 8 de Morelia. ¡Pan!